Y no más, aunque me toque sufrir Roberto Ayala, qué gusto saludar al manager del Racing Club de Avellaneda que ha tenido la deferencia de esperarnos y de atendernos Roberto, mi nombre es Jesús Emiliano los saludamos en Rosario Deporte por Radio 2, ¿cómo le va? Hola, qué tal, buenas tardes Bueno Roberto, tiempos bravos, pero igual lo imagino primero por su experiencia como futbolista bueno, ahora en esto que nace del manager en donde, bueno, las cosas por ahora no aparecen el resultado no llega ¿cambia el microclima de trabajo o en el hombre de experiencia sabe que son avatares comunes en estos tiempos cuando un partido no termina a favor? Sí, digamos que siempre es bueno trabajar a favor con los resultados que uno busca pero bueno, lamentablemente el inicio de estos tres resultados no han sido lo que nosotros esperábamos pero bueno, son los momentos en los cuales hay que tener hay que tener paciencia creer más aún en el trabajo y que bueno, que creo que la manera que se está trabajando van a llegar los resultados ¿y cómo se logra que esta paciencia que puede tener el manager que puede llegar a tener el dirigente que puede llegar a tener el cuerpo técnico le llegue también a la tribuna? porque son tiempos en donde lamentablemente la tribuna cuando habla incomoda tanto que lleva a que no digo el caso de Racing pero sí que muchos dirigentes digan bueno, en el momento en que nos insultan a nosotros ahí se termina el crédito para el técnico bueno, nosotros tendremos que escuchar las buenas críticas siempre de todo lo que esté pasando y bueno, en esto el dirigente tiene que saber que ahí se hizo una elección y que hay que tratar de apoyar de respaldar al proyecto lo que es el objetivo que se había plantado o que se había pautado de la temporada y seguir adelante lo que pasa es que hay una ya pasó hasta en el mercado de pase en lo cual hoy no es fácil cerrar un futbolista y la gente no tenía paciencia tenía la paciencia hasta en el mercado de pase y vos imaginate eso es no es bueno para bueno, nosotros tenemos que traer jugadores que estén un montón de cosas tienen que cerrar a la hora de venir un jugador a Racing y bueno nosotros por la realidad económica también que está pasando el club no era fácil traer un jugador en Racing pero bueno dentro de todo se ha hecho un esfuerzo se ha recalcado un jugador que en el caso de Viola y demás que bueno que yo creo que van a van a funcionar pero se vive muy digamos que estamos todos impacientes queremos todo ya no es no es todo ya Roberto y en Europa ¿cómo era? ¿usted le tocó pasar por el Milan por el Napoli por un Valencia que por el Valencia que ganó dos ligas que ganó la Champions por de hecho le tocó también perder la categoría con con el Zaragoza en un momento ¿esa locura este también está o o se lo toma de otra manera y por lo tanto hay una cierta paciencia? sí se lo toma diferente es verdad que que me ha tocado vivir lo que es el descenso y y bueno ahí sí tristeza por supuesto por lo por lo deportivo pero no pasó más allá de una tristeza y nada más acá acá a otro nivel es otra cosa los procesos le dan su tiempo al entrenador para que pueda ejercer y encontrar el equipo y el funcionamiento sí que hay cambios evidentemente pero es otra cosa creo que vamos a otro ritmo parece que en la Argentina vamos a otro ritmo claro Roberto y comparando el manager en Europa con el manager aquí usted es una figura de las que nos sobra estaba Sedas en Vélez pasó para mi gusto con bastante buen tino de Sotti en Neubels después tuvo algunos inconvenientes una etapa de Belloso en Central no tan buena en ese aspecto ahora le pregunto el manager tiene que participar más del diálogo con el entrenador o solamente confiar y dejarlo que que trabaje ¿sabe por qué se lo pregunto? porque el otro día en un programa Basile sugería que sube el día por su juventud debía escuchar a otros entrenadores discutible pero de última una opinión pero claro si uno revisa el manager de Racing es un hombre que tiene una historia inmensa en el fútbol ¿es de hablar con su beldía? ¿es importante que el manager pueda opinar o no? sí, sí el diario es diario con el entrenador y es más después de cada partido hay una chanda en la cual nosotros hacemos como habitual que es hablar y hablar sobre el partido que se jugó si lo hacemos el lunes martes después del primer día de entrenamientos y charlamos sobre lo que pasó en el partido de lo que viene en la semana yo constantemente estoy en el día a día prácticamente hay mucho contacto y mucho diálogo claro esto nos permite saber bien la realidad y después corroborar lo que el entrenador me está diciendo lo que lo está llevando dentro del campo la manera de trabajar y lo que le está pidiendo a su futbolista pues eso nosotros tenemos que acompañar apoyar soy escuchado por suerte tengo la posibilidad de estar con un entrenador que es muy abierto que no es cerrado que escucha también cuando no coincidimos en alguna ocasión y bien te digo que la dinámica de trabajo es muy buena te diría que excelente estimado Roberto Ayala es una pena porque nos corre el tiempo pero siempre es saludable escuchar a un personaje tan importante del fútbol argentino y mucho más que lo haga ahora en un momento clave ciertamente corniza por este arranque de Racing en la temporada salud y el respeto de siempre Roberto por favor a usted y a disposición un abrazo Roberto Fabián Ayala es el manager de Racing que la tiene complicada porque arrancó con un empate y un negativo en el campeonato de hecho jugando muy mal contra San Lorenzo y anoche perdió el partido de ida de la Copa Sudamericana contra Lanús en un gran partido jugó bien jugó mucho mejor que en otros encuentros Racing por lo menos en ese aspecto levantó el conjunto de Avellaneda